Aplausos Preguntas dirigidas a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Preguntas dirigidas a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Pregunta de la diputada doña Hidoya Sagastizaba Lunceta Barrenechea, del Grupo Parlamentario Vasco de AJPNV. Gracias. Ministra, ¿considera el Gobierno que el de la automoción es un sector estratégico para la economía? Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señoría, por su pregunta. Su respuesta es que sí. Lo hemos demostrado con hechos. No solo hemos protegido a la industria del automóvil de este país, sino que además hemos desplegado un importante plan de impulso dotado con 3.750 millones de euros. Por lo tanto, sí, estamos trabajando para relanzar la industria automovilística de este país. Muchas gracias. Señora Sagastizaba Lunceta Barrenechea. Gracias, ministra. Mira, a mí me gustaría hacer un acto de fe y creer que para usted este sector es estratégico, pero me lo ponen difícil. A usted le gusta hablar de certezas y yo hoy le voy a hablar de marketing, porque es lo que veo con respecto a la automoción. Una gran campaña de publicidad en la que solo veo el envoltorio, pero no veo el producto final. Digo marketing porque a raíz de una pregunta y una interpelación que hizo este grupo anunció la constitución de una mesa de automoción con el sector y las comunidades directamente afectadas y también un plan de impulso a la economía. Digo marketing porque a pesar de que la mesa se constituyó en junio, desconocemos el producto que salió de allí. ¿Sabe por qué, ministra? Porque no hay tal producto. Una sola reunión y ningún avance. Y qué casualidad que después de registrar esta pregunta tenemos otro anuncio. En breve se convocará. ¿Estamos ante una nueva expectativa o ante un nuevo desengaño para el sector? Digo marketing porque anunciaron un plan de impulso. Sí, plan Moves, Renove, con más sombras que luces. Vuelta al plan Reindus, que no consigue despegar, que es ineficiente para que las empresas puedan ganar competitividad. Lo dice la EF y la propia industria. Una reforma de la fiscalidad que se desconoce y, además, ya tiene una patata caliente en su ministerio en cuanto al impuesto de matriculación. Digo marketing porque nos anunciaron que iban a presentar un plan de inversiones y reformas a Bruselas. Y me pregunto de qué sirve desplazar un plan con medidas que no están consensuadas con el sector, que no tienen en cuenta la capacidad ni el know-how que dispone el sector. No es cuestión de desempolvar proyectos, sino de plantear nuevos proyectos con y para la industria, para el sector de automoción. Un plan consensuado y, desde luego, que no contraponga transición energética con industria porque ambas son compatibles. La absorción de los fondos europeos, ministra, no puede basarse en la unilateralidad porque esto es el principio del fracaso. Ministra, el sector es estratégico. Demuéstrelo, si es así, con certezas y no con marketing, porque lo que han hecho es generar muchas expectativas que se han ido desvaneciendo. Y ya estamos asistiendo a anuncios de cierres de filiales de este sector. Un sector que representa al 10% del PIB, innovador, que apuesta por una transformación verde y que está demandando una interlocución seria y válida con su Gobierno, que quiere trabajar en coordinación con su Gobierno y con las comunidades autónomas, en línea, además, con la estrategia europea. Ministra, tiene una oportunidad increíble para ayudar a la transformación de este sector con nuevas recetas que no con viejas. Tiene la mejor baza política, que es contar con todos los sectores implicados. Juéguela, ponga fecha a esa mesa, a esos grupos de trabajo, sume capacidades y apueste por proyectos con un enfoque global y con grandes consensos. Si de verdad creen la automoción y la industria como sector estratégico, esta será la mejor política de marketing y, desde luego, la mejor carta de presentación que puede llevar a Europa. Necesitamos una industria robusta y, por favor, no desaproveche esta oportunidad. Muchas gracias. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Muchas gracias, presidenta. Señoría, no estoy nada de acuerdo con usted. Usted habla de marketing y yo hablo de hechos. Hablaba de un plan de 3.750 millones, de los cuales 1.050 millones han ido destinados al estímulo de la demanda para renovar el parque automovilístico. Y le voy a dar hechos. Hemos movilizado, como sabe, 250 millones de euros del plan Renove. Hasta este momento ya hemos acogido más de 110.000 unidades de solicitudes. Pero también hemos movilizado 500 millones a través de la línea ICO de ayudas a vehículos de transporte por carretera profesional e industrial. Se han aprobado ya, señoría, 2.000 operaciones por importe de 118 millones de euros. Impulsamos las misiones CEDETI, una misión en movilidad sostenible e inteligente, y hemos recibido y se están evaluando 18 solicitudes. Pero también, señoría, hemos presentado la Agenda España Digital, que recoge un proyecto trastor de movilidad sostenible, innovadora e eficiente. Y acabamos de presentar con el Ministerio de Transporte la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, con un enfoque integrado y coordinado, por supuesto, con todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, estos son los hechos, lo que refrenda, efectivamente, que no hay absolutamente nada de marketing, sino mucho trabajo, señoría, para apoyar al sector automovilístico de nuestro país. Y usted habla, efectivamente, de la gobernanza, la gobernanza a través de una mesa de automoción que vamos a convocar en las próximas semanas. Hemos esperado la convocatoria de esta mesa, primero porque estamos poniendo en marcha todas las medidas del plan de impulso y, por lo tanto, lo que queríamos era hacer una evaluación en la mesa, pero también porque estamos elaborando el plan de apoyo al sector del automóvil en el marco del Fondo de Ayudas de la Unión Europea. Una mesa que va a suponer una cogobernanza con las comunidades autónomas, con todos los agentes del sector, donde vamos a poder evaluar todos los proyectos europeos y, por lo tanto, sí, la mesa se convocará y va a ser, sin duda, una mesa de cogobernanza, teniéndole la mano a todas las comunidades y a los agentes del sector para que, efectivamente, pasemos de las palabras a los hechos y sea verdaderamente el impulso del sector de automoción de este país para que sea más competitivo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta.